México, Nicolás Maduro y Evo Morales, están entre la lista de presidentes que acudirán a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, informó sobre los invitados. El aviso lo dio a través de su cuenta de Twitter, los que confirmaron Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Kim Jong-nam, presidente de la Asamblea de la República Popular Democrática de Corea. Iván Duque, presidente de Colombia. Rajin Ghali, presidente de la República Arabesa Araú y Democrática. Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Colby Yeyan, gobernador de Belice. Desiré Delano Boguterce, presidente de la República de Surinam. Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Epsi Campbell, primera vicepresidenta de la República de Costa Rica. Lucía Topolansky, y la vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay. 1 de diciembre la toma de protesta, y entrega de la banda presidencial de Andrés Manuel López Obrador, será el próximo 1 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sin escoltas Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que en la toma de protesta no habrá ni militares, ni hombres armados en el recinto legislativo. Carta de Jeremy Corbyn, líder de la oposición en Reino Unido, confirmando su asistencia El próximo 1 de diciembre será un privilegio, y un honor para nosotros visitar la Ciudad de México en esa verdaderamente histórica ocasión pic.twitter.com barrané 1 de Urdu, Marcelo Ebrard C. Arroba M-Ebrard, Octobuver 25, 2018 2 de diciembre,期間 de 2018 2 de diciembre es una blanquilla, y un honor para nosotros visitar la Cámara de Diputados, Gracias.